Y hablamos del caso ocurrido en la comisaría del Chingo el jueves pasado en horas de la madrugada cuando seis detenidos se habían fugado de esta dependencia policial. Desde ese momento, bueno, tomado conocimiento el fiscal de la causa, se comenzó con la investigación a través de la división captura de la Dirección General de Investigaciones. Recordemos que al cabo de dos días se habían detenido a dos personas, uno de apellido Cáceres, el otro Araos, y hoy en la mañana la brigada de investigaciones en la ciudad del Carmen procedió a la detención de dos más, uno de apellido Arias, el otro Morales, que fueron puestos inmediatamente a disposición de la fiscalía que investiga esta evasión. En cuanto a esta causa, restan dos detenidos más que están prófugos y que, bueno, estamos trabajando con los elementos de prueba y demás para lograr la recaptura. ¿Salieron de la provincia o fueron encontrados dentro de nuestra provincia? En estos cuatro casos concretos de detención fueron encontrados acá en la provincia, el primero de ellos en el barrio Mariano Moreno, luego en la zona sur por Malvinas, el segundo, y estos dos que acabo de hacer referencia, que son los de hoy, en la zona del Carmen, en una finca. ¡Gracias!